La obediencia trae tormentas, no tenemos que tener miedo, no está pasando nada, nada que esté fuera de la mano del Señor. No es una simple revancha de demonios, es la oportunidad para que puedas comprender de qué está hecho tu cimiento. Si hay genuina fe, ¿cómo vas a saber si no vienen las tormentas? Los tiempos de grandes tempestades en nuestras vidas, hermano, siempre fueron los tiempos de grandes revelaciones. Donde las porciones bíblicas literalmente pasaron a formar parte de nuestra existencia para siempre, hasta el final de nuestra carrera también. Vuelvo a decir, los tiempos de grandes tempestades son los tiempos donde tenemos nuestras mayores oraciones, son los tiempos donde tenemos nuestro mayor crecimiento, son los tiempos de tempestad donde tenemos el mayor direccionamiento de parte de Dios.